Frases como que las víctimas de violación tienen que asumir la responsabilidad de sus ataques o que las mujeres son propiedad de los hombres y se tienen que quedar en casa. Es difícil creer que al día de hoy todavía se siga compartiendo este tipo de contenido porque además es extremadamente exitoso. El autor es el kickboxer británico estadounidense Andrew Tate que tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram. Sus videos en TikTok tienen más de 10 mil millones de visualizaciones. ¿Qué es lo que pasa con TikTok y otras plataformas que dejan compartir este contenido? ¿Y qué se puede hacer cuando se encuentren publicaciones como estas? Este hombre ha sido calificado como el más odiado de la red y también como la persona más peligrosa en lo que respecta a los derechos de las mujeres en Internet. Andrew Tate es un kickboxer británico estadounidense convertido en influencer. Tate se presenta como una especie de gurú dando consejos sobre cómo ganar dinero y conseguir chicas. Pero realmente se trata de reprimir y fomentar el odio a las mujeres. Slap, slap, grab, choke, shut up, bitch, sack. No, no, no. You don't go to the club with your friends. I don't know what kind of bitch-ass dude is letting his chicks go to the club with her friends loud. No. You stay in the house. You don't go nowhere. I think my sister is her husband's property, yes. When a bride is walking down the aisle to marry the groom, the father walks next to her and gives her away. Podríamos seguir horas. Tate es uno de los misóginos con más éxito en las redes sociales, pero claramente no es el único. En México, los llamados hermanos Pancardo promueven el machismo y dan consejos sobre cómo manipular a las mujeres. Y tiene más de 7 millones de seguidores en TikTok, ¿no? ¿Por qué la dejan? Porque la pareja ya no se arregla, se dejó, se tiró al basurero. Si tú eres una mujer embarazada o has estado embarazada, nunca te tires al basurero. Levántate, ponte guapa. Si un hombre te dice, te portas bien, significa, ¿qué? Significa que no confía ni madres en ti y que cree que te vas a ir por ahí desohorrado de algo, así que tienes que darle más confianza a este hombre. En Pakistán, Sied Ali Haider es un famoso periodista y presentador. En su canal de YouTube, critica a las hijas que quieren hablar con sus padres sobre la menstruación. Y en la India, los youtubers han amenazado hasta con violar a las mujeres para intimidarlas. Un informe del Media Diversity Institute afirma que en los últimos años se ha desarrollado una subcultura de Internet de odio a las mujeres. Entonces, ¿existe un movimiento global de misoginia en las redes sociales? Creo que definitivamente no estamos hablando de casos aislados, ¿no? O de cuentas o voces selectas, sino que todo lo que vemos en los medios digitales y en todas las plataformas, incluidas TikTok, pues van a ser un reflejo de la realidad, ¿no? No podemos esperar que las cuentas de estas plataformas no tengan estas manifestaciones. Los algoritmos promueven los contenidos provocadores, ya sea en YouTube, Facebook, Instagram o TikTok. Los algoritmos de las plataformas favorecen los videos con muchas visualizaciones e interacciones. Cuanto más provocador es el contenido, más probable es que la gente interactúe, comparta y vuelva a verlo. En teoría, el odio hacia las mujeres en muchas redes sociales no está permitido. TikTok, por ejemplo, le dice a su comunidad explícitamente que quitarán contenido que promueva cualquier ideología de odio o misoginia. Dicen, pero la verdad es que los videos de Andrew Tate están siendo vistos por millones de personas y la plataforma no los elimina. No. Al contrario, parecería que TikTok impulsa su contenido. De acuerdo con reportes de prensa, además, él le ha pedido a sus seguidores que creen cuentas para compartir sus videos. Los expertos dicen que es un intento de manipular el algoritmo para impulsar su contenido. Entonces, ¿no hay ninguna plataforma que controle este contenido? Pues Twitter parece ser la única que lo ha eliminado, pero sus seguidores como quiera siguen compartiendo sus videos en sus cuentas personales. En el caso de los youtubers de la India... A los que amenazaron a las mujeres con violarlas. Sí, sus cuentas ya han sido suspendidas. Entonces, comentar, enojarte, dar likes, compartirlo y decir, oh, miren esta cosa tan horrible y violenta y misógina, pues también le estás dando exposición, ¿no? Entonces, lo que yo considero que se debe hacer, ¿no?, es denunciar y dejar de seguir las cuentas. Es que no podemos hacer mucho más, ¿no? O sea, realmente lo único que va a hacer que bajen esa publicación es una denuncia masiva. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué podríamos hacer para detener esta ola de misoginia en redes sociales?